Bandera, batería, funda de celular, caja de celular, un zapato, una moto, para que te des idea Nerea como la gente participa y lo que cuenta, a ver, tira, va tirando, cargador, cartuchera, un iPhone, pañuelo, campana, pañal, lámpara, una tele, foco, una tele, pantalón, sushi, una camisa, guitarra, globo, un ukelele, auriculares, pelota, audífonos, una caja de alhajas, una bombilla, torta, sushi, cajita musical, sushi, DVD, y me están diciendo, Dani, atento Dani, último momento, dijo, adivinaron la valija, agarré esa valija, por favor, hay un ganador, atención, atención, la otra valija va a estar el producto, vas a verlo vos, a ver, Sí, claro, merecía escribirlo en un papel, porque de otra manera, como podés tener eso, meterlo en la valija, a ver, lo mostramos, una torta, te ganaste, el premio, Irma, adivinó, Irma Coito, adivinó que es una torta, que capa, Irma, ahí está, ahí está, ahí está, ahí sale perfecto, ahí está, es la primera que dijo, voy chequeando, más adelante, la gente siguió tirando, no, no, es la única, es la única, claro, viste que hay veces que tiran después, claro, que al concierto y yo, todo, estoy corriendo, y la gente, no, ah, mirá, tirando, tirando, acá, la señora Irma Coito, agradece, porque es el cumple de mi hija, y arriesgué, dice, qué felicidad, vemos ahora como,